hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis aquí estamos en un nuevo vídeo primero vamos a quitar esto ahora sí que se apaga estamos a sábado 4 de noviembre aunque pongo una hora más lo que va a cambiar y lo de afuera que tengo yo me cortan pilas que por cierto que no me preguntaba por esto lo voy a poner en venta súper barato en la tienda del canario por la estación material oiga que está allí fuera vale por lo queréis saber hoy como siempre un nuevo vídeo con un nuevo truco que como siempre digo poca gente lo habréis visto pero nadie lo explica para esto está en mi canal para aplicar o todo lo que puede ayudar o para que vuestros padres los tuyos cada vez estén mejores 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 y pueda ir a concursar y hagamos grande al habla hispana en canaricultura que para eso está el canal para ayudarnos entre todo el grupo que está viendo el vídeo incluido tú en fin este truco este se llama el truco del espejo habréis visto muchísimas 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 veces habla de concursos con espejo diréis para qué vale es muy fácil ya muchos de ustedes lo sabréis pero mucha gente no lo sabe no lo sabe que para el doctor canal y mucha gente pregunta y nadie ha hecho un vídeo concreto con el espejo para qué vale vale para la posición de todos los canarios todo menos mira palabras al menos para el canto casi no vale menos pero para postura para coli para todos y vale hacerme caso digáis que no también vale porque lo probáis vale mira ahí se ve o lo digo sinceramente esto lo acabo yo de echar a esto de aquí lo veréis que aquí están todos porque me ha llegado hoy ya lo no son las muestras para ver cómo funcionan los espejos y funcionan muy bien para qué vale mirar el ángulo que coge el pájaro al mirarte en el espejo lo veis que está mirando mira los 45 grados que hace no ve lo ve aquí mira por aquí a ver si se ve que se pega y mira y abajo lo ve como se pega el espejo y alza la cabeza mirad mira la postura de todos y así mirad lo ve ahí se va lo va a aceptar los paro en las aulas de concurso y se coge así diréis dónde puedo conseguirlo también lo podréis conseguir la tienda del canario en dos semanas porque se pedió muestras vaya que antes de todo antes de todo siempre pido muestra porque muestra no compro y lo pruebo para mí y va de lujo cualquier aula de concurso valen para todo vale para absolutamente color postura es más porque por ejemplo 60 grados pues se pondría mucho más alto es que lo tonto lo tonto esos son los puntos que la mente hace de pasar un cuarto puesto un primero o de no coger nada con un tercero es que esos son los pequeños detalles solo que cambian las diferencias obviamente ayer llovió que se agradece que lloviera porque estoy esperando que llueva más porque es que hace muchísimas faltas lo primero secarlo todo la zona del espejo vamos a secarlo por aquí porque lo limpié ayer jaule limpia de todo desinfecté la zona del espejo porque es que la he lavado completamente y la he desinfectado ponemos por aquí limpiamos por el fondo esto me decía la rejilla que está limpia tenemos la rejilla y como digo el fondo o de cepiolita que es la marca más conocida sanibí o tútulo esto es mazorca de maíz tritura lo ve esto es súper absorbente también igual vale también esto es tútulo se lo estoy probando como siempre me va muy bien no me puedo quejar ahora mirad cómo son los espejos he sacado una lámina de 15 por 15 para 20 aulas imaginaros este es el espejito mira esto es recortable y pegable vamos a coger lo voy a poner por aquí para que lo veáis qué hace que el pájaro cuando esté en la jaula coja la forma aquí tiene una pegatina una pegatina se quita de aquí la pegatina esto no es el espejo esto es el adhesivo qué altura pone según según si tenemos según la jaula de concurso para el color yo pongo una lámina de unos dos centímetros y medio y para que hogares sobre las calles y en el centro y un poquito más corto que los palos porque es fácil de entender porque no lo mismo que el paro asome la cabeza para arriba que para allá así lo obligamos a que está ahí y se asome porque asoma la cabeza completa cuando esté la cabeza ahí vamos a poner la cabeza va el cuerpo a de ahí que es lo que queremos nosotros los 45 grados lo ven mira mira y se ven es que se están todos asomados lo veces también de ahí yo lo digo mira lo veces de ahí lo ves como se asoma y de la forma de coer paro lo ves y mira y se ve perfectamente ahí está ahí está para estos tales pero obviamente ya está pegado más o menos en que él tampoco hace falta esa una regla ni nada también se quita el precinto ahí tenemos el espejito mira qué fácil qué sencillo vamos a preparar esta jaula y yo ya sigo porque el agüita por aquí que normalmente los concursos se ponen aquí aquí se ponen los comederos comederos bebedero por aquí y vamos a hacer una mosaica porque ahora iré regional la semana que viene y también presentar alguna mosaica vamos a coger esto no hay manipulación esto se llama es coger formar paro y no es esta de aquí que tiene buena careta para concursos yo ni miro número de anillas porque es mejor no mirarlo pero que con una mano adentro ahí y lo pondremos que estos señores son los puntos rizados del norte rizados del norte mira mira lo ve lo ve esta es el chiquitín hay mucha tela pero mira 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 lo ve mira mira cómo está todo esto está recién echado y funciona que lo pondré mira mira cómo busco lo ve mira mira la forma ahí está lo ve esos son los 45 grados que buscamos así en todo es que tenemos rizados del norte la aula de concurso los gran borde lo pondríamos más alto para que coge 60 grados que esto es el truco eso es el truco ese es el truco por eso ahí lo tenemos mirad ahí lo tenemos lo ven mira mira acaba de echar la mirad 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 la cabeza ahora mismo es mirad así que está tomando el espejo no sabe lo que es pero intenta como la forma esta no está en la primera vez que esto es la primera vez que la es la aula de concurso ahí está eso lo que queremos para que veáis cómo funciona y lo comparto con todos ustedes cualquier cosa que encontré que yo utilice siempre lo pongo en la venta de la tienda del canario vale espero que os valga que os presentéis que me hagan el concurso y subir y al que me esté viendo subir como canaricultor y ayudando entre todos nosotros como lo digo que nos tenemos que ayudar que esto es lo importante señores vale y si os gusta darle a like y si queréis que os explique cómo hacer los equipos darle a like que yo lo explico cómo hace equipo porque esto es otro vídeo grande vale o lo pongo vale muchísimas gracias y si te ha gustado darle a like este truco casero muchas gracias por estar ahí un gran saludo y espero que lo paséis bien este fin de semana hasta otra vez los canarios a otro vídeo tubo de ok con estos con estos llevados hasta luego que nos vamos a dar a like y si te ha gustado